Hemos ofrecido, hemos ido ofrecido y los he ido llamando sobre todo, los señores obispos de las diócesis y archidioces españolas porque ellos veían la necesidad de renovar, en muchos casos, la formación a sus agentes de pastoral y en sus tribunales para atender a las familias rotas. Es un curso que capacita para poder atender a familias en conflicto y alta dificultad con hijos, entonces con las herramientas de la mediación de los acompañamientos. Es una ilusión y una gran responsabilidad poder formar a personas que luego vayan a curar heridas de las familias en otras diócesis. Es un curso que entronca materias como la teología, el derecho canónico, el acompañamiento espiritual, jurídico y psicológico y la mediación, pero desde un punto de vista católico. Siempre buscamos que la familia se mantenga unida, es decir, familias que llegan rotas o que se están rompiendo intentamos que esos pedazos vuelvan a encajar porque al final, aunque un matrimonio se pierda o se declare nulo, la familia siempre debe seguir en pie. Así que aportamos la visión de la antropología cristiana, del matrimonio y de la familia. También aportamos lo que la ciencia psicológica o psiquiátrica hace del funcionamiento de la persona y del funcionamiento de la persona en relación a la pareja. Y damos herramientas, por ejemplo, de la escucha activa y las principales habilidades que tiene que tener una persona para acercarse a otra persona que sufre. La iglesia siempre ha estado preocupada por esta realidad, por las familias rotas en crisis con hijos, pero bueno, ahora ha llegado el SAMIC, este servicio de acompañamiento y mediación, y como que está siendo un gran altavoz. Entonces nos sentimos muy orgullosos del equipo SAMIC de poder dar voz a estas familias. Somos una UCI, somos unos médicos intensivos que nos ponemos a salvar el matrimonio en todas sus dimensiones. Ponemos todos los medios que las ciencias humanas y la oración nos capacita. SAMIC intenta apoyar al máximo a esa familia, que esa familia es cuidada, mimada. Entonces el SAMIC se ve como esos nuevos métodos que hoy en día las ciencias humanas, la antropología, la psicología, realmente existen, funcionan, pero además realizada por operadores cristianos, gente con la antropología cristiana, parece como que tienen un extraordinario valor porque también nos sustentamos en el poder de la oración y la fuerza del Evangelio. Sabiendo que el mediador lo ha puesto el obispo como a las personas que tienen esa confianza. De verdad, estamos muy contentos porque la Iglesia tiene una voz muy importante y una posibilidad de curar muy importante por la confianza que tienen los fieles en la Iglesia aquí en Valencia y en toda España.